¡Váinalo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Alitas quebradas! Hasta no alcanzarte a ver, a ver si has volado Hasta no alcanzarte a ver, a ver si has volado Y hasta donde te irás, el destino llevará Alitas quebradas, ya te habrás caído Hasta donde te irás, el destino llevará Alitas quebradas, ya te habrás caído Palmitas arriba, las palmitas arriba, arriba las palmas ¡Suena, suena las palmas! ¡Eso! Al seguirá el gavilán, que solo quiere comer Al seguirá el gavilán, que solo quiere comer Y aunque te acordes de mí, aunque llores por mí Alitas quebradas, ya no podrás volver Y aunque te acordes de mí, aunque llores por mí Palitas quebradas, ya no podrás volver ¡Qué bonito! El amigo Marco Ramírez ¡Buena! Producción incontinental ¡Ya no, Chávez! ¡Rumbo! ¡Corazón! ¡Cerrando! Hasta no alcanzarte a ver, abecías volador Hasta no alcanzarte a ver, abecías volador Y hasta dónde te irás, qué vestido llevarás Palitas quebradas, ya te habrás caído Hasta dónde te irás, qué vestido llevarás Palitas quebradas, ya te habrás caído Al cuartito de amarnos, la araña me invadió Al cuartito de amarnos, la araña me invadió Y a los tiempos de ayer Ya no creo que volverán Ya no creo que volverán ¡Qué pena que me dio! A los tiempos de ayer Ya no creo que volverán Ya no creo que volverán ¡Qué pena que me dio! ¡Pero qué pena que me dio! ¡Corazón serrano en el corazón de los pueblos! ¡Oye, ñoño! Y a los tiempos de ayer Ya no creo que volverán Ya no creo que volverán ¡Qué pena que me dio! A los tiempos de ayer Ya no creo que volverán Ya no creo que volverán ¡Qué pena que me dio! ¡Sí, sí, sí!